¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Los días me pasan volando Así de repente se me ofrece una oportunidad De expresarme en esta vía con libertad Apartando miedo en mi despertar Unos se superan, otros ahí están No jugo la vía, prefiero aceptar Intento ser libre en mi caminar No jugo la vía, prefiero a mi caminar Un lerero Un lerero Un lerero Un lerero ¿Qué le vamos a hacer? 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 Un lerero 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 Y estoy agradecida De conocer La magia Que tiene el saber Saber, saber que no solo soy la que piensa Elijo ser, quien observa la que piensa